En la esplanada de la comisaría de policía se inauguraba esta mañana un monolito en homenaje a los policías fallecidos en acto de servicio. Un acto que ha sido presidido por el alcalde de la ciudad, Antonio María Maris Lara, quien ha estado acompañado por el jefe superior de policía de Andalucía Oriental, Pedro Mélida, así como por otras autoridades civiles y militares. También ha estado presente la familia del inspector Miguel Ángel Cuellar, policía rondeño fallecido a la edad de 31 años en acto de servicio, hecho que tuvo lugar en enero de 2002 en la localidad madrileña de Getafe, cuando se dirigía en helicóptero junto a dos compañeros al aeródromo de Cuatro Vientos. Es hoy uno de esos días en que los sentimientos se entremezclan. No es fácil expresar aquellos de orgullo y gratitud que sentimos por nuestros compañeros caídos en acto de servicio. Recordamos con nostalgia a quienes entregaron el bien más preciado, la vida, a quienes un día salieron de servicio y no regresaron nunca a sus casas. Por eso, hoy les rendimos un merecido homenaje con la inauguración de este monolito que perdurará en el patio de esta comisaría para recordarles a ellos día a día y para tener presente todo lo que han aportado con su vida. Por ello, quiero agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Ronda, al resto de instituciones, la colaboración, la donación al Ayuntamiento de este monolito y, por supuesto, su presencia en este emotivo acto en un día, además, tan desaplausible como tenemos. A lo largo de los 182 años transcurridos desde su creación, la institución policial se ha caracterizado por la defensa de la legalidad vigente, la Constitución y el ordenamiento jurídico, implicándonos en todo momento en la solución de problemas, en los problemas que a diario preocupan a los ciudadanos. A través de nuestro cumplimiento, de las funciones preventivas y asistenciales y todo ello con un espíritu de sacrificio y vocación de servicio junto a la profesionalidad, responsabilidad y rigor constantes. Pero llegar hasta la sociedad española actual al estado de bienestar y de garantía del que gozamos ha costado muchas vidas. Han sido muchas familias sesgadas a lo largo de la historia en nuestra institución y en otras instituciones del Estado y particular. Han sido muchos los policías que, en cumplimiento del deber, han entregado su vida. La policía española, a lo largo de su dilatada historia, ha seguido un único norte, proteger a la comunidad solidaridad mediante la defensa de la ley y, por ello, la larga y rica tradición policial española nos sitúa en presencia de una institución cuyos integrantes han seguido una orientación estrictamente profesional para dar lo mejor de cada uno de ellos en favor de la convivencia y del ejercicio de libertades y derechos, precisamente consagrados en nuestra Constitución y que son asignados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la elevada misión de proteger su ejercicio por parte de los ciudadanos. Tengo el convencimiento de que la sangre derramada por nuestros compañeros ha de ser siembra de una sociedad de paz. Ellos han sido un ejemplo de entrega y sacrificio personal y un estímulo constante. Su entrega y dedicación han contribuido a la consecución de nuestros objetivos básicos, el mantenimiento de la seguridad ciudadana, de la paz social y la protección del ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Miles de policías españoles han entregado sus mejores esfuerzos y, en muchas ocasiones, su propia vida para lograr hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa, más habitable y un ámbito de convivencia para hombres y mujeres libres. Libertad y seguridad. Hoy todos tenemos claro que sin seguridad no hay libertad, no hay derechos sociales ni políticos, no hay desarrollo ni progreso social. Sin seguridad no hay justicia. Aspiramos a vivir en una España más libre, más desarrollada, más justa y, por ello, es fundamental la entrega y el afán de servicio público de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. A sus familias, entre ellas la familia del inspector Rondeño, fallecido en acto de servicio y que se encuentran entre nosotros, tanto los padres como su hermano, el inspector Cuellar, a sus familias digo que sufren la pérdida de un ser querido, quiero decirles que nadie muere mientras no se les olvida. Su recuerdo nos va a acompañar siempre y en todo momento, para cada día tratar de ser mejores, para cada día tratar de ser más eficaces, para cada día ser más certeros en la misión que los españoles nos han encomendado. Libertad y seguridad, decíamos. Ese es el resumen del mandato constitucional que hemos recibido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquel al que nuestros compañeros, fallecidos en acto de servicio, decidieron dedicar su vida. Vuestro recuerdo siempre nos acompañará. Hoy para el Ayuntamiento de Ronda, para toda la ciudad de Ronda, es motivo de orgullo que en esta piedra del Arroyo del Toro, genuina y única en el mundo entero y que solo se da en nuestra serranía, a sangre y fuego, permitirme esa expresión, coloquemos los escudos de la Policía Nacional y del excelentísimo Ayuntamiento de Ronda o de la ciudad de Ronda. Conmemorando algo que, como bien ha dicho antes el jefe superior de policía, no debemos nunca olvidar. Quien olvida a sus antepasados, quien olvida a los que no están, quien olvida a los que caen en el cumplimiento del deber, no son dignos. Y yo creo que este monolito, este recuerdo que hoy la ciudad de Ronda quiere hacer patente ante los miembros que componéis, la Policía Nacional y ante todos aquellos que acuden a estas instalaciones, es ese, el de recordar a todos y cada uno que dieron su vida, que dieron su sangre por nuestra patria y por defender los derechos y libertades que todos tenemos. También quisiera recordaros de que este monolito tiene que servirnos de acicate, de ver cómo día a día tenemos que ir superándonos en medios, en preparación y en disposición para atender a todas las necesidades ciudadanas. Hoy en día no es solo la ciudad de Ronda, sino Málaga, Andalucía y España en general se siente orgulloso de nuestros policías nacionales. Soy los ángeles custodios, como es vuestro patrón, los ángeles custodios de la democracia y del día a día. Y yo como alcalde quisiera agradecer, por último, la presencia de los familiares que hoy se encuentran aquí que de una u otra manera o han recibido atentados o en su caso hoy ya no están con nosotros. La presencia del jefe superior que ha llegado desde Granada y que hoy nos acompaña aquí. Y sobre todo agradecer igualmente la colaboración que siempre hablo que hay entre los estamentos que hoy en día tiene nuestra ciudad, tanto nuestra policía local, nuestra guardia civil, nuestro cuarto tercio Alejandro Farnesio y sobre todo el gran trabajo que se realiza desde la policía local y nacional en Ronda. Quiero, jefe, que te lleves la sensación de que la ciudad está muy satisfecha del trabajo que se realiza desde la jefatura en Ronda y del trabajo que realizan los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en nuestra ciudad. Nos sentimos seguros con ustedes y nos seguimos seguros con que el futuro, que creo que debe de andar por ahí con unas nuevas instalaciones que ya estamos en trámite con ellos, pues sea el futuro que todos los ciudadanos demandan y todos los ciudadanos quieren. Paz y libertad. Muchas gracias a todos y felicidades en cuanto a lo que es el monobrito, que creo que es un deseo de toda la corporación y de todo el excelentísimo ayuntamiento de Ronda y de toda la ciudadanía.